Somos VER TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, les cuento que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de las redes sociales, en Facebook nos buscan como HiTech y ponen me gusta y así nos dejan un comentario, un saludo, comparten nuestros posteos, lo que quieran. Pueden seguirnos en Twitter, también en Instagram, allí pueden ver nuestras historias, nuestro contenido, darle me gusta a las mejores imágenes del programa. Recuerden que en YouTube pueden buscarnos como HiTech y se suscriben a nuestro canal y le dan a la campanita para que les avise cada vez que nuestra producción sube contenidos. Y recuerden que los sábados a la hora 20 pueden vernos en vivo y en simultáneo a través de Facebook Live, así pueden dejarnos un comentario, bueno, lo que quieran a través de esa plataforma. Pero también hay otra vía de comunicación que Vicky ya nos cuenta. Así es, bueno, también pueden mandarnos mensaje de texto o WhatsApp al 03492 1566 4157, ahí también van a poder entrar en contacto con nuestro departamento comercial. Y bueno, nada más que decirles, más que quédense hasta el final del programa en donde están las perlitas, porque bueno, como siempre les digo, aunque no parezca con Mati, también nos equivocamos y bastante. Bueno, si les parece, vemos los adelantos del programa. ¿Te parece Mati? Dale. Hace 12 años, 9 productores locales y 2 industriales, decidimos que todo nuestro grano que va a Rosario y luego viene elaborado para darle alimento a nuestros animales, es producirlo acá en la zona. Las competencias son de gran alto nivel, similares a lo que veníamos, por ejemplo, en un partido de fútbol o con un deporte tradicional en la televisión. Se consumen por internet, tienen grandes premios y mucho prestigio, obviamente. Un hombre pagó 28 millones de dólares en una subasta para viajar al espacio con Jeff Bezos, el fundador de Amazon. Chile inauguró la primera planta termosolar de América Latina. Google anunció la construcción de un nuevo cable submarino internacional. Bien, arrancamos con todo este primer bloque de Hiteki y nos vamos al campo, porque a la vera de la ruta 34 en la localidad de Tacural, provincia de Santa Fe, hay un proyecto, un emprendimiento muy interesante, Vicky. Así es, bueno, una planta de producción de alimentos para animales con alto valor nutritivo, cuyos procesos están altamente automatizados. Allí fuimos a conocerlo y hablar con Darío Volati, quien es socio de este emprendimiento que aplica alta tecnología. ¿Querés ver la nota? Dale, Mati, la vemos. Mi nombre es Darío Volati, estamos en Tacural, provincia de Santa Fe, ruta 34, kilómetro 271, en una planta productora y elaboradora de alimentos balanceados para vacunos. Hace 12 años, 9 productores locales y 2 industriales, decidimos que todo nuestro grano que va a Rosario y luego viene elaborado para darle alimento a nuestros animales, es producirlo acá en la zona. Realmente que hemos hecho una planta totalmente automatizada para poder lograr un producto de excelencia. Nació haciendo un producto primario que era Speller de soja y aceite, que hoy se está vendiendo todo para el corte del biodiesel. Después de 3 años haciendo un producto de mucha calidad, que nuestros mismos socios que son consumidos se dieron cuenta de la diferencia, decidimos hacer un producto terminado que era un producto balanceado que tiene el Speller de soja, más maíz, más núcleos vitamínicos. Eso se logró una fuerte inversión con mucho esfuerzo de todos. Tenemos una producción muy importante y se vende más o menos a 100 kilómetros de la redonda. Nuestra participación está creciendo año a año y la verdad que estamos muy contentos con el producto que estamos logrando hoy. Tenemos 14 personas nada más en nuestra planta, produciendo casi 4.000 toneladas mensuales promedio, contando que dentro de esas 14 personas tenemos 4 administrativos. Cada turno tiene una sola persona trabajando en lo que es producción. Nadie tiene ningún contacto con los granos ni la materia prima porque todo va automáticamente procesándose. Van a ver que desde que llega el grano y se pone en los contenedores hasta que después sale el producto terminado, no tiene ningún contacto con la parte humana. Todo es totalmente automático, sale de los hilos, se hace una prelimpieza, se procesa el grano, se mezcla con los dos o tres subproductos que necesitamos y el producto directamente va cargado en bolsa o en granel. Tenemos proveedores de María Grande, Entre Ríos, realmente son maquinarias de primerísima calidad y nos asegura el mantenimiento y los repuestos en tiempo récord. Así que nunca nuestra planta para, trabaja los 365 días del año, 24 horas por día. Dentro de este tamaño de planta de entre 4.000 y 5.000 toneladas, creo que estamos en el tope. Después están las grandes fábricas. Nosotros hoy el espele lo hacemos por extrusión, no así Cargill o las grandes plantas que lo hacen por solvente, donde el proceso es muchísimo más rápido. Pero en este tipo de plantas hay muy pocas. Nosotros hemos invertido mucho en la automatización porque los costos bajan enormemente y la calidad, cuando no hay un proceso humano que a veces sin querer no se puede equivocar, nos logra una eficiencia que realmente hoy marca la diferencia y por eso tenemos esa cantidad de venta. El 90% de nuestra producción de aceite va a la firma que está en Piamonte, Provincia de Santa Fe, donde tiene contratos con YPF que le entrega el biodiesel para el corte de todas las nastas que estamos usando. Otro porcentaje va a Esperanza, donde hoy el aceite de soja se ha logrado un buen gusto y un buen color y entonces las mezclas de aceite, el 80% son de soja. Y toda la parte de Speller va a producción propia que se vende, como producto primario o en mezcla, haciendo ya el producto balanceado. Quiero agradecer a Hiteki por llegarse a Estatacural. Nuestro pueblo es muy disruptivo en muchos proyectos, entonces que estén acá para nosotros es un orgullo y a su vez es la única manera que nos conozcan a nivel provincial y zonal. Desde ya agradezco enormemente la colaboración que tienen siempre con nosotros y están presentes. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe, provincia. Bien, continuamos con el programa bloque número 2. Muchísimas gracias, Darío. Y bueno, a seguir con este emprendimiento que tiene muchísimo auge y mucha tecnología en toda la región. Sí, muy importante este tipo de emprendimientos que aportan valor agregado e impulsan la producción en nuestra región, así que seguramente vamos a estar viendo mucho más en esta novena temporada de Hiteki. Así es. Decíamos bloque número 2 de Hiteki. Atención a los amantes de los videojuegos porque eSport está teniendo un auge impresionante, no solo en el mundo, no solo en el país, sino que también en la provincia de Santa Fe, Vicky. Claro, Mati, pero ¿de qué se tratan los eSport? ¿En qué consisten las competencias? ¿Hay premios? Bueno, sobre todo eso nos va a contar más Francisco Rassiati, que integra el primer equipo profesional en la provincia de Santa Fe. Si te parece, Mati, compartimos la nota. Hola, ¿cómo están? Yo soy Francisco Rassiati, tengo 31 años, soy director deportivo de WAP eSports, y bueno, hoy nos vamos a hablar un poquitito de lo que son los deportes electrónicos. Los deportes electrónicos o eSports son una serie de competencias online de videojuegos dirigidas mayormente a quienes consumen estos segmentos jóvenes o jóvenes adultos, pero en realidad hay para todos los gustos y no hay ningún tipo de restricción. Y las competencias son de gran alto nivel, similares a lo que veníamos, por ejemplo, en un partido de fútbol o con un deporte tradicional en la televisión. Se consumen por internet, tienen grandes premios y mucho prestigio, obviamente. Bueno, los eSports nacen en la década de los 90 en Corea del Sur, con un videojuego muy popular de la empresa Blizzard Entertainment llamado Starcraft. Luego se empezó a replicar por el resto del mundo con la popularidad de las plataformas de streaming, la globalización, las mejores conexiones de internet cerca del 2000. Y bueno, ya en estos últimos años, con el boom de juegos como League of Legends, y bueno, acá Argentina llegaron de la mano de las competencias más grandes, tanto en Counter-Strike como League of Legends. En nuestro país, los eSports al principio arrancaron como algo muy de nicho que se daba en los cibers, en los viejos cibers en la época del 2000. Más o menos por ahí. Donde grupos de jugadores creaban sus propias competencias, sus propios torneos chiquitos. Un ejemplo, es la gente de temporada de juegos, que arrancó básicamente también organizando torneos chicos. Y ahora hoy maneja una de las escenas de Counter-Strike más grande del país, donde tienen miles de jugadores. Bueno, torneos multitudinarios, que los ve un montón de gente. Y premios realmente importantes. Cada competencia de eSports tiene su particularidad, ¿no? Pero, para ser un ejemplo un poco más general, hay muchas competencias que tienen muchas cosas en común con los deportes tradicionales. Hay torneos de apertura y clausura durante todo el año. Hay ascenso y descenso. Luego, en ese torneo, hay fases de grupos, donde se juntan puntos, hay eliminación. Y luego se avanza, digamos, a unos play-offs, donde se juega al mejor de tres. Una instancia superior para quienes van ganando, una instancia de repechaje para los que van perdiendo. Y, por supuesto, luego se producen las grandes finales, que históricamente siempre fueron presenciales, con público en el lugar. La verdad, es una experiencia increíble. Internacionalmente, tienen, la verdad, que sponsors de todo tipo. Marcas de autos, marcas de electrodomésticos. A niveles internacionales, estamos hablando de premios literalmente millonarios. Hay torneos de organizadores por 3 millones de dólares, 4, 5 millones de dólares. Ahora, a nivel local, sí estamos hablando de unos montos, de una inversión bastante interesante. Puede llegar a rondar los 2 millones de pesos, por ejemplo, en algunos organizadores. Y se están empezando a sumar cada vez más marcas, digamos, no tradicionales, se les llama. O sea, vos tenés tu marca de periféricos, tu marca de productos gamer, tu marca de hardware. Bueno, eso sería lo tradicional. Pero, de repente, no sé, que una empresa de pilas se meta en esto, no tiene nada que ver. O una empresa de golosinas, tampoco tiene nada que ver. Y, sin embargo, se están metiendo. Acá en WAP Sports estamos compitiendo en lo que es la Liga de Videojuegos Profesional, organizada, obviamente, por la LBP. Tanto en Counter-Strike como League of Legends. Son las dos ligas más importantes en las que estamos. Y, aparte, en FIFA estamos compitiendo en IESA, que es la máxima categoría de ese juego. La verdad que, bueno, ahora estamos apuntando hacia el segundo split, o como se lo conoce tradicionalmente en los deportes, a la clausura, para reforzarnos, volver a competir en esta liga y conseguir los mejores resultados posibles. Vivir de los esports es posible. Parece un sueño, pero es posible. Pero es realmente un camino largo y sacrificado, como cualquier chico que en algún momento sueña con ser el próximo Messi o el próximo Maradona y quiere jugar en la primera y es su club favorito, va a llegar un momento donde va a pasar lo mismo acá en los esports. La idea de agarrar y decir, bueno, sí, vivo, me voy a dedicar al League of Legends y voy a vivir de esto, no es tan posible para todos, pero sí hay gente que lo hace. A nivel internacional eso ya se está dando y es solamente cuestión de tiempo para que llegue acá a Argentina. Quiero agradecerle muchísimo a la gente de Hiteki por haberme invitado. La verdad que para mí siempre es un honor ser convocado a estas charlas. Agradezco muchísimo la difusión. Y bueno, estoy aquí para lo que les haga falta. Un nuevo bloque de Hiteki. Gracias, Francisco. ¿Cómo se está imponiendo esta nueva modalidad aquí? Sí, bueno, podríamos armar un equipo, ¿no? Con todo el equipo de Hiteki a ver cómo nos va. Bueno, sería bastante interesante y si no, bueno, ir sumando gente que le interese participar bajo el nombre de Hiteki. Viste que los premios son bastante interesantes. Bastante interesantes, sí, sí, sí. Así es. Bueno, muy bien. Nuevo bloque de Hiteki y viene una de las secciones que más nos gustan. ¿Mundo? Sí, Mundo Teki. Exactamente. Donde compartimos todas las noticias sobre tecnología, innovación, emprendimientos tecnológicos. Así que, bueno, no lo retrasamos más. Vamos a verlo, Mati. Dale, lo vemos. Google anunció la construcción de un nuevo cable submarino internacional que unirá la costa de Estados Unidos con la localidad de Las Tonís, provincia de Buenos Aires. Denominado Firmina, en honor a la primera novelista brasileña, también tendrá extensiones adicionales en Praia Grande, Brasil, y Punta del Este Uruguay. Será el primer cable del mundo que, a pesar de recorrer enormes distancias, puede funcionar con solo una fuente de energía ubicada en uno de sus extremos, en caso de que las demás fuentes que lo abastecen no estén disponibles temporalmente. Esto refuerza la fiabilidad de la conexión y otorga mayor resiliencia a la red. Al mismo tiempo, Firmina debe llevar una corriente eléctrica de alto voltaje, suministrada por estaciones con tomas a tierra en cada extremo, que alimenta amplificadores en el fondo marino, los cuales aumentan la luz óptica en intervalos de 100 kilómetros. Como resultado, en un contexto en el que la conectividad es más importante que nunca, este cable garantizará un tráfico de información más rápido y seguro entre América del Norte y del Sur, brindando a los usuarios mayor velocidad y menor latencia para acceder a sitios como Google, Gmail, YouTube y los servicios de Google Cloud. Desde el gigante tecnológico afirman que este año iniciarán las tareas de reconocimiento del lecho submarino, por lo que esperan que la construcción del cable esté terminada para el año 2023. Fuente, la capital. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Mantengamos, respetemos la distancia social y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia Chile inauguró la primera planta termosolar de América Latina que promete abastecer con energía limpia a más de 380.000 hogares de todo el país. Denominada Cerro Dominador, se encuentra en la comuna de María Elena, región de Antofagasta, en medio del impresionante desierto de Atacama, uno de los lugares con mayor radiación solar del mundo. Para su funcionamiento, utiliza más de 10.600 espejos de 140 metros cuadrados de superficie cada uno, denominado heliostatos, que reflejan la luz del sol y concentran el calor en un receptor ubicado en la torre principal de la planta. Este receptor contiene sales fundidas que se calientan a más de 550 grados Celsius y producen vapor de agua, el cual a su vez mueve una turbina con una potencia instalada de más de 110 megavatios de electricidad limpia. Con una extensión de 700 hectáreas, Cerro Dominador es propiedad de una empresa del mismo nombre que pertenece a la firma estadounidense EIG Global Energy. Además, gracias a su capacidad de almacenamiento de energía térmica, puede generar energía 100% renovable tanto de día como de noche y evitar, junto a otro sistema fotovoltaico que funciona desde 2017, la eliminación de 640.000 toneladas de dióxido de carbono al año. Debido al éxito del proyecto, el presidente chileno Santiago Piñera afirmó que esperan construir más plantas similares en los próximos años para así garantizar el suministro de energía sustentable de todo el país. Fuente RT ¡Gracias! 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 Un hombre pagó 28 millones de dólares en una subasta para viajar al espacio con Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y su hermano Mark Bezos el próximo 20 de julio. Se trata del primer vuelo espacial tripulado de la compañía Blue Origin que solo durará 10 minutos y tendrá 4 tripulantes. El ganador de la subasta, cuya identidad aún permanece en el misterio, venció a otros 20 participantes que compitieron por el premio con ofertas que partieron de los 4,8 millones de dólares. Las ganancias obtenidas en este evento fueron destinadas, en su mayoría, a la fundación Club for the Future, que busca incentivar a los más jóvenes a seguir carreras vinculadas a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. La nave New Shepard despegará desde el oeste de Texas, en Estados Unidos, y llegará más allá de la línea Kármán, a unos 100 kilómetros de altura, la cual marca el límite reconocido entre la atmósfera y el espacio. De los 10 minutos de viaje, los tripulantes pasarán solo 4 en el espacio, desde donde podrán observar la curvatura de la Tierra y sentir la ingravidez. Si bien la firma Blue Origin realizó una docena de pruebas con la nave, es la primera vez que viajará al espacio con tripulación. Múltiples cámaras ubicadas en el interior de la cápsula permitirán registrar el momento en que los pasajeros lleguen al espacio, algo que el propio Shep Bezos definió como un sueño hecho realidad. Pasados los 10 minutos, la nave aterrizará a 3 kilómetros del lugar de despegue. Fuente Telam. La nave aterrizará a 3 kilómetros del lugar de despegue. Elbería. Diario La Opinión. Ariel Albrecht. Sistemas de sonido e iluminación. Bien, queridos amigos, amantes de la tecnología, volvemos de este impresionante mundo tech con unas notas increíbles. Y las energías renovables siempre están presentes en Hi-Tech y Vicky. Y en este caso queremos felicitar a nuestros amigos chilenos por la implementación de estas. A mí me encantó la nota del cable submarino. Bueno, espero que ayude a tener un mejor servicio en nuestra zona. Ojalá, ojalá sería muy interesante y a veces hasta necesario. ¿Cuánto pagarías por un viaje al espacio? No sé, encima son 10 minutos, muy poquito tiempo. Yo creo que me arriesgaría a tener un canje. ¿Por qué no? Exactamente, exactamente. 10 minutos de los cuales... Cuatro nomás. Cuatro son ahí en... Sí. Exacto. Bueno, un canje. Sí, ¿por qué no? Bueno, perfecto, perfecto. ¿Vamos a una pausa? Dale. Dale. Electroinsumos Sociedad Anónima. Importadores directos con los mejores precios del mercado. Carlos Pellegrini, 1089. Teléfono 506-416. Rafaela. Usemos mascarilla correctamente. Mantengamos la circulación de aire en espacios cerrados. Respetemos la distancia social. Y lavémonos las manos con frecuencia. Santa Fe Provincia. Un espacio de capacitación de negocios en la web. Nodocios, el canal de emprendedores. Bueno, queridos amigos tequi, estamos llegando al final de nuestro programa aquí. Sí, bueno, llegó el momento de mandar saludos. De mi parte, un saludo muy grande para Lu Lucebia, de Capital Federal, que siempre está ahí del otro lado, mandando mensajes, comentando. Un abrazo muy grande de parte de todo el equipo de Hightech. Bueno, también un beso grande para Nayi Porta, de Mortero, sí, que siempre está pendiente de los programas, comentando y dándonos toda su energía. Así que muchísimas gracias para ella. Bien, estamos llegando al final de nuestro programa y como siempre les decimos, la tecnología es importante, pero no es todo. Hay que hacer un combo con la vida para que, Vicky? Para ser un poco más felices. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana. Esto fue Hightechi. No lo tengo, por algo. Algo sé. Tengo que explicar esas cosas. Ah, ahora entiendo, ahora entiendo. Pedí recomendaciones el otro día, no sé si me seguí en Instagram. La fábrica. La fábrica discoteca. Mejor no recordar. No, no, no. Yo no puedo venir sin leer. Pregunto de chusma no más. ¿Halloy? Gira la botana. Yo tengo que ir para atrás. Seis kilos de pera. Tanta pera que había que comerla. Todos los días pera, pera, pera. Mi vieja había hecho compota. Pera iba a la plata, comía pera. Nunca más como pera y nunca más comí pera. ¿Y la manzana tuvo algo con eso de la manzana arenosa? Qué cruel. Dale que dejé la pizza en el horno. Va a estar crocante, bondi. Callate que vamos a estar acá hasta las 11 de la noche. O sea, ¿no podemos hablar de otra cosa todos los días? Y las pelotudeces que escucho. Esas salen las perlitas. Otra vida. No, no, yo la vi, ¿eh? Hoy, estamos mañana, no sabemos. De los peamonteses, el más crónico. Tengo la ansiedad y el impulso de comprar saquen todo en cuotas. El boludez que veía, el boludez que compraba. Technology, man. Sacala bailar. Vamos a renunciar. Renunciamos. ¿Qué son los e-sports? E-sports. Bueno. ¿Qué estás haciendo, güey? ¡Tarale! Fábrica de pozo. Una producción de Multimedio GS.